Muy contentos, preocupados, pero bueno, ya nos prepararemos para el otro año mejor. Sí nos habíamos preparado para mil niños, ya pasamos los tres mil niños, ya pasamos los tres mil niños, así es que, y siguen llegando, lindísima, o eso quiere decir que la gente valora este tipo de espacios. El otro año ya será sábado, nueve de septiembre, entonces hay que prepararse mucho mejor. Sí nos preparamos para mil niños, tenemos desde la Cimarrona, Inflables, tenemos actividades, juegos tradicionales, premios, así es que, lindísimo, ha sido una actividad súper apoyada, lindísimo, la municipalidad contentísima, se unió con el Comité Cantonal de Deportes, con el Club de Leones, los shows nos unimos para trabajar esta actividad, igual este, el día de hoy hemos recibido apoyo de la Casa de la Justicia, del PANI, de Migración y Extranjería, este, otras instituciones, de verdad que, que ha sido todo un despliegue, los funcionarios con mucha mística, hoy día, venir a dar el día sábado para, para apoyar a los niños, y para, para, para disfrutar con ellos, entonces, los funcionarios de la Municipalidad, muchísimas gracias, y pues, con tantos, con tantos, asustados, con tantísimos chiquitos, pero aquí vamos, aquí vamos, la Cruz Roja también, también, eh, está Gazotica, que nos ayudó, BM, este, Tres Jotas, eh, Sam, eh, bueno, se me olvidan ahorita los, los patrocinios, pero de verdad que muchísimas gracias. Así es, Steven, bueno, agradecerle por el espacio, la participación de los medios de prensa, a su equipo de trabajo, por compartir este evento, en el cual se suman hoy, el Comité Cantonal de Deportes, la Municipalidad de Pérez de León, Club de Leones, y con la participación de diferentes organizaciones deportivas, eh, algunas asociaciones deportivas, eh, agradecerle, tenemos la presencia de lo que es la asociación deportiva de voleibol, de boxeo, de tenis, eh, igual a la asociación de árbitros del sur, también por su participación, con lo que es la colaboración, el arbitraje, eh, esto es un conjunto que necesita el Comité de Deportes, con, con las asociaciones deportivas, de verdad que es, es como se logra desarrollar esos eventos, también, por allá, hay otros eventos que desarrolla la Municipalidad de Pérez de León, y el Club de Leones, en lo que es el Parquecito, entonces, tres entidades trabajando en un mismo fin el día de hoy, y esperando que el día continúe, pues, con la normalidad, y el agradecimiento a cada padre de familia por hacer posible este evento.